La Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas festejaron sus aniversarios 62 y 61 respectivamente. Una noche cargada de emociones donde la juventud cienfueguera fue protagonista. Como parte de la gira Reencuentro sonaron los acordes de la nueva producción discográfica de Buena Fe titulada Morada, acompañada por sus temas de antaño. Compartir escenario con amigos fue el plato fuerte de los festejos. La conjunción del dúo Iris y Caramba coronaron la noche. La jornada de celebración del 4 de abril contó con numerosas actividades en cienfuegos dedicadas a niños y jóvenes. Alien Armas Enríquez, Notisud.